Un fenómeno masivo hecho melodía, ritmo, inquietud y rebeldía. Starrock Rock Grita Radio Grita Radio Señal binaria en tus oídos A un calorcito bastante ameno. El día de hoy ya bajó el sol, entonces estamos aquí en una terracita bastante buena. Aquí en el Ongi, que me parece más este lugar, el Fongi, ¿no? Algo así se llama. Entonces estamos dándonos una vuelta por acá porque estamos platicando con varias bandas, varias bandas que están siendo parte de esta escena del rock and roll y bueno, pues como parte de la escena del rock and roll, le damos la bienvenida aquí a los chicos de Imperio Cinema. Un aplauso muchachos para ustedes, aplausos de ustedes porque si nos aplaudimos nosotros, ¿quién, verdad? Oye, nombre y posición en la banda, vamos a empezar por acá. Yo soy Chávara y toco la guitarra. Por acá Gustavo, vos. Oye, Gustavo fue parte de las... Ay, ya no tirando por acá, ahorita lo recogemos. Fue parte de las filas de Grita Radio y mira, acaba en el rock and roll también ahora, hizo su servicio social con nosotros. Un aplauso también para él. No se lo valieron, pero por eso, gracias a eso, entró al rock and roll. Y por acá tenemos a... ¿Qué tal? Aquí Luis en el bajo. Y Luis acá en el bajo. Oye, platíqueme un poquito acerca de Imperio Cinema, cuándo se forman, cómo se forman, cómo se les ocurre. Bueno, supongo que dentro de las filas de Grita Radio dijiste, hay rock and roll y ahora quiero estar del otro lado y hacer rock and roll. Claro, este... Pues sí, es una experiencia estar ahora del otro lado, ¿no? Y vivir el sueño ahora de este lado. Cuando estábamos ahí, ya sabes, entrevistas a bandas, a tus ídolos, a gente que dices, yo quiero ser como ellos. Ahora estamos en ese camino de crecer el proyecto y de tratar de llegar a nuevos oídos, que nueva gente se sume a nosotros y pues nada, es viviendo el sueño ahora de este lado también. Viviendo el sueño del rock and roll, viviendo el sueño de la música después de una pandemia, ¿cómo se empiezan a gestar los primeros acordes para que fuera a ser Imperio Cinema? Bueno, a través de toda esta tragedia que vivimos en este periodo de pandemia, creo que salió a borde nuestra mejor expresión musical, ¿no? Traíamos tantas cosas adentro que aprovechamos muy bien ese tiempo para poder plasmarlo a través de una melodía, plasmarlo a través de unas letras que consideramos profundas porque son honestas, porque son situaciones que vivimos. Y bueno, creo que a partir de ahí se crea esta esencia de Imperio Cinema a través de los sentimientos, ¿no? ¿De dónde sale Imperio Cinema? Me suena a que les gusta un poco el cine. Sí, claro, era un dilema poder ponerle un nombre a la banda, creo que eso es lo más complicado en un nuevo proyecto por comenzar. Pero en una plática, en una charla en la que yo no estaba, estaban los demás integrantes, empezaban a hablar mucho de cine, porque les apasiona demasiado el cine. Dijeron, ¿por qué? ¿Cómo podemos relacionarlo a esto, no? Entonces encontramos la palabra como tal, cinema, y posteriormente pues cómo la completamos. Había varias barbaridades por ahí, pero al final encontramos esa palabra que encajaba perfecto que es Imperio Cinema, ¿no? Que pues el Imperio habla de sobre algo que queremos establecer y que queremos lograr, que las demás personas nos conozcan y nos identifiquen por eso, pero a través del cine también, que es un medio de arte por el cual también pues tratamos de canalizar nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Claro, muchas bandas se han inspirado justamente en el cinema, digo, pues está Molinette Cinema, ¿no? Está también Tridors Dance Cinema, o sea, sí hay bastantes bandas. Y bueno, pues también ustedes haciéndole como esta alusión justamente al cine. El cine ha sido muy precursor justamente de inspirar a bastantes bandas. Y sobre todo, ¿cuántas bandas, bueno, cuántas películas en realidad ustedes les han impulsado para decir, bueno, sobre esta película probablemente nos inspire a hacer esta canción? Bueno, tenemos algunas, ¿no? Está la filmografía de Quentin Tarantino, por ejemplo, entrando en nuestra música, ¿no? Los relacionamos mucho con estas guitarras pesadas, ¿no? De cómo recordar el intro de Pulp Fiction, ¿no? Que empieza con esta canción. Entonces, obviamente de ahí parten muchos sonidos. Entonces, también el drama, ¿no? En la filmografía de Scorsese, obviamente, en estas historias que siempre tienen un giro de trama impresionante. Y bueno, siempre, siempre queremos caer en lo más bajo en las letras, así que pues Darren Aramnowski no puede faltar. Entonces, pues es lo que nos encanta y es de lo que más nos inspiramos, ¿no? En esta inspiración, ¿cuántas canciones tenemos ahorita ya disponibles? Tenemos ahora cinco sencillos ya disponibles y apunto en unos días de lanzar otros dos sencillos. O sea, siete canciones inspiradas también en el cine, ¿no? Sí, tomamos temas de todos lados. Lo que Imperio Cinema busca es visibilizar esos temas quizás polémicos o que queremos sacar a la luz, ¿no? Hay canciones que hablan sobre el feminismo, el apoyo a la mujer. Hay canciones que hablan de temas más densos que quizás no puedo mencionar, pero si las escuchan le van a entender. Hay canciones que hablan de los niños que han realizado, desgraciadamente, tiroteos en las escuelas. Entonces, abordamos también ese tema social y esas historias que quizás no son todavía tan expuestas o ya ahorita no tan expuestas en el rock y queremos darle un escaparate, ¿no? También. Y del cine, pues hemos tomado historias como Rick Dalton, que es el personaje de una película de Tarantino. Y también tomamos su perspectiva y lo que pensábamos que estaba pasando durante la película. Como fans del cine, supongo que también han de querer que parte de sus canciones sean parte de algunas películas. ¿Han pensado cualquier película o cualquier canción que pudiera encajar a alguna película de los que ustedes son fans? Claro, bueno, es como un sueño de Imperio Cinema que nuestra música en algún momento llegue a ser el soundtrack de una película o estar de fondo en alguna escena de alguna película del cine mexicano, incluso internacional. Hoy en día no sabría en qué película encajaría, pero me gustaría que fuera algo que también así como lo nuestro es algo nuevo y es emergente, también funcione en algo emergente, en el cine emergente que pues también está buscando muchos caminos en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los retos como banda? Digo, el rock también pues siempre ha estado estable, ¿no? Bueno, siempre se ha mantenido, pero ahorita hay otros géneros que están teniendo un poco más de presencia a nivel mediático. Ustedes, ¿cuál es esa propuesta y por qué tenemos que escuchar a Imperio Cinema? Nosotros no nos consideramos músicos letrados, no nos consideramos virtuosos en el instrumento, pero sí podemos garantizar que esto es una experiencia y que invitamos a toda la gente a que la viva. Dentro de un show, dentro de las canciones, tratamos de adentrarlos en una atmósfera en la que se sientan parte de este proyecto y es por eso que los invitamos, ¿no? Para que nos conozcan más a fondo a través de nuestra lírica. Claro, en ese proceso obviamente ya encontramos siete canciones, bueno, cinco y están dos por estrenarse. ¿Ya están disponibles en todas las plataformas? Sí, claro, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ya saben Spotify, Diesel, Apple Music y la que se les ocurre, ahí vamos a estar. Cinco canciones ya disponibles y próximamente dos más que también tocan temas interesantes. Dentro de este proceso de construcción, digo, como músico siempre quieres seguir sacando cosas, van a estrenarse dos más, pero ¿hay más canciones más adelante para estrenarse? Sí, claro, tenemos más material que se está trabajando todavía, estamos cocinando otras rolitas y queremos ahorita enfocarnos en estas rolas que queremos dar al mundo, queremos hacer una buena gira para promoverlas y después de eso sentarnos y ponernos a escribir que también pues disfrutamos mucho este proceso de composición y de poder transmitir algo nuevo a la gente. En este proceso, justamente hablando de tocar en vivo, una cosa es, y yo lo considero que a veces es como estar en la escuela cuando estás construyendo canciones, es como estar estudiando, ¿no? Viendo, puliendo, cómo va saliendo claro en las canciones pero al momento de que ustedes lo terminan y es un disco, ya es como casi su preexamen final pero yo creo que la graduación es cuando lo presentan justamente en vivo. Ahora, ¿cuándo vamos a poder ver esta graduación de ver los conciertos en vivo de ustedes? Bueno, para empezar me gustaría hacer un pequeño paréntesis, tenemos lanzamiento de sencillo el próximo 16, de mayo, que es en dos días, y el 30 de mayo, que es la conclusión de esta historia doble que decidimos lanzar y posteriormente estamos armando la gira, las primeras fechas ya confirmadas es el próximo 15 de junio en Calpulalpan, Tlaxcala, y el 16 de junio en Tepeapulco, Hidalgo, donde somos oriundos y estamos muy emocionados por mostrarles la nueva historia que trae el Imperio Cinema. Exactamente, así es que ya lo saben. ¿Cómo podemos encontrarnos en las redes sociales para que vayan viendo un poquito las canciones, lanzamientos, próximas fechas? Claro, estamos en todas las redes sociales como Imperio Cinema, ya saben TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ahí muy gustosos de aceptarlos, de que sean parte de la familia, y pues atentos, vienen nuevas canciones, viene gira, vamos a estar obviamente aquí en la Ciudad de México también, esperamos también Puebla, Querétaro y muchos lugares que se van a ir agregando ahí a las fechas. ¿Cómo descubrir el sonido de la banda? Tiene una mezcla de muchos géneros, el baterista es un amante del metal, Mura es un amante de Panda, y todo ese happy punk, ¿no? 19 años de disco, ¿no? De Panda. Sí, sí, sí. Yo soy un amante del rock contemporáneo, y pues creo que todos sumamos una mezcla rara, pero dulce, y que se disfruta, ¿no? Luis le fascina el rock español, y creo que esa mezcla de diferentes gustos musicales, o fan de diferentes gustos musicales, hace que el sonido sea algo fresco, algo innovador, no sé, algo natural, y que se disfruta a escucharlo por primera vez, ¿no? Entonces, los invitamos a escucharnos, los invitamos a que nos sigan, y que compartan nuestra música también. ¿Hay videos de YouTube ya de las canciones o no? Sí, claro, tenemos ya cinco videos oficiales en nuestra cuenta de YouTube, y obviamente estas canciones también contarán con su historia propia, así que no olviden de seguirnos en este canal, porque estamos activos continuamente, y pues esperamos que nos visiten pronto. ¿Dónde fueron grabados los videos? La mayoría han sido grabados ahí en nuestro estado, en Pachuca, son hechos también algunos por nosotros mismos, que hemos... ¿Pastes, no, o qué? Pastes. ¿Te trajeron pastes? Frida, ¿no te trajeron pastes? No, no trajimos. Alondra, ¿los pastes? Quedan pendientes para la próxima que nos veamos. La próxima que nos veamos, vamos a ir a verlos allá, y vamos a una fiesta de pastes, con, obviamente, Imperio Cinema, vamos a hacer un video oficial para hacer la historia del paste también, ¿no? El paste no tiene canción, entonces, muchachos, ya está ahí, si Sergio Corona patrocina los pastes, pues que no... Igual es por algo, que no tenga canción, ¿no? Debe ser por algo, entonces. Son buenos los pastes, ¿no? Son buenos el de arroz y el de papa. Sí, sí están buenos. Pero bueno, entonces, hay videos y obviamente fueron grabados también ahí en el estado de Hidalgo. Sí, este, todos grabados ahí en nuestra localidad. Nos gusta apoyar mucho y juntarnos también con gente que hace arte a nuestro alrededor, ¿no? Y gente que también va empezando y esperando crecer juntos. También nosotros hemos dirigido algunos de los videos con esta pasión que tenemos ahí también por lo visual. Y pueden encontrarlos ahí en YouTube para que nos dejen su opinión también. Pues ya lo saben, búsquenlo también en todos sus videos en YouTube, están como el canal oficial que es Imperio Cinema, no se lo pueden perder, ya vienen dos canciones más. ¿Qué días se estrena en el próximo sencillo? En dos días, 16 de mayo, corran a las plataformas digitales, a las redes sociales para preguardar y si no, nos vemos en YouTube, 7 de la noche, 16 de mayo. Si tuvieran la posibilidad de tener en las próximas, en las próximas canciones colaboraciones, ¿con quién les gustaría colaborar? Con José Madero. Bueno, José Madero, tienes una larga lista de bandas que quieren colaborar contigo, entonces creo que tu próximo disco va a ser con colaboraciones. O ya cuando te retires un poco, pues vas a tener una larga lista de bandas, porque creo que muchas bandas fueron inspiradas justamente por Panda, por José Madero, lo que está pasando. José Madero, bueno, pues fue gestado durante esta época en donde el emo tuvo su gran auge y entonces, bueno, pues muchos que vivieron esa época, creo que les dejó como mucha tendencia. Ahora ya crecieron y bueno, pues siguen siendo parte de esta nueva escena de cuando se creó el Happy Pong, cuando se creó un poco el emo, todas estas bandas que han crecido justamente con eso. Hace poco vimos por ahí a Simple Plan y bueno, pues veíamos lleno de esos chavos que en su momento fueron chavos, pero que ahora ya crecieron y que ahora llevaban a sus hijos y entonces decían, mira, esta yo era la que escuchaba y fue muy emocionante. Ahora esto también, yo creo que para ustedes también es un referente porque ustedes están empezando como banda. En 10 años queremos ver esa gran evolución de lo que están haciendo musicalmente hablando. Sí, claro, o sea, es lo que Imperio Cinema busca, llegar a nuevos oídos y como dices, ojalá en 10 años volvernos a encontrar y que alguien cuando le preguntes, oye, ¿con quién quisieras colaborar? Que diga, con Imperio Cinema es un sueño, pero hay que trabajarlo y por eso estamos súper agradecidos con estos espacios que se dan para las bandas emergentes, de mostrar nuestra música a nueva gente y pues nada, agradecidos de la oportunidad, agradecidos de el público que ojalá se sume a nuestro imperio. Agradecidos que gente haga servicio social y siga los pasos del rock and roll, no, afortunadamente, bueno, pues mira, ya nos, en esta historia nos hemos encontrado como a muchos colegas que han estado siendo parte de las filas de Grita Radio y bueno, todos están haciendo cosas bastante buenas, digo, ahora me sorprende verlos también, pues, haciendo proyectos como Imperio Cinema, así es que no se lo pueden perder. ¿Y qué les parece si escuchamos justamente algo de la banda? ¿Qué nos van a recomendar el día de hoy para mandar? Y bueno, pues agradecerles mucho que hayan estado aquí con nosotros, ¿algo más que se nos haya quedado en el tintero que quieran platicar? Pues solamente recomendar, bueno, desde mi corazón y lo que me gusta de Imperio Cinema, escuchen a Rick Dalton, que es una de mis canciones favoritas y pues también los próximos sencillos que pues también son mis favoritos. Perfecto, pero sencillo de la banda, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar. Una primicia que se va a estrear en el 16, nos las van a dar ahorita para que las soltemos, ¿no? Sí, claro, no se la pierdan 16 de mayo y pues obviamente aquí en Grita Radio. No, las vamos a soltar ahorita. Es este sencillo, ¿ah? Este sencillo se llama Toxicidad y bueno, aquí viene el código. Escanelo, muchachos, escanelo por acá, ahorita se los vamos a poner ahí también, les voy a tomar una foto para que lo escaneen. Esta canción la van a poder escuchar también antes en Grita Radio o no? Por supuesto. Donde necesitas un cambio, donde todo está mal, pero abordado desde el sentimiento de querer salir adelante. Este sencillo cuenta con una continuación que se llama Desenlace de una historia pérdida que sale igual el 30, que es la conclusión donde ahí abordamos el reencontrarte a ti mismo. Son sencillos gemelos que van a salir, pero Toxicidad es el más próximo y habla de eso. Creo que es una canción con la cual todo el mundo se puede identificar porque todos hemos pasado por esa relación que nos consume. Las relaciones tóxicas es como lo que está muy en moda, pero al final de cuentas estamos aprendiendo como la evolución del ser humano está teniendo ciertos límites para poder hacerlo. Entonces, bueno, Toxicidad tiene mucho que ver y sobre todo me agrada mucho el arte que están manejando como si fuera justamente una película de cine, ¿no? Entonces, como una parte de una postal de una película de cine. ¿A quién estamos haciendo referencia esto? Es personal. O sea, ¿esta es una historia personal tuya? Bueno, creo que al final muchas personas que escuchen esta canción se van a sentir identificadas con el dolor que representa esta codependencia que a veces no logramos soltar en base a nuestras carencias emocionales, ¿no? Carencias emocionales de habilidad de comunicación y que yo no dudo que al final van a encontrar la luz con el siguiente sencillo. Entonces, sí, es una historia personal, pero que también invicta la reflexión, ¿no? Oye, dijimos Toxicidad y luego empezaron a entrar las alarmas aquí, llegó la ambulancia, o sea, parece que llamaron al 911 de la Toxicidad, pero bueno, es porque las alarmas se prenden justamente para escuchar este nuevo sencillo. Así es que vamos a escuchar algo que los ha influenciado y ahorita regresamos para que nos manden la canción y la mandemos también allá a cabina y la podamos escuchar, ¿qué les parece? Así es que, chicos, mucha suerte, que les vaya muy bien, por favor, cada vez que estén haciendo algo vayan a hacer un lanzamiento, no se les olvide taggearnos para que también podamos compartir todo lo que está. Están haciendo y manden los sencillos cuando lo tengan. Recuerden, el 16, ya en dos días se estrena el nuevo sencillo y bueno, estarán saliendo también un par más para que estén ahí pendiente a través de las plataformas digitales. ¿Hay disco físico o no? Estamos trabajando en eso. Sí, están trabajando arduamente en otras cosas para sacar presupuesto para hacerlo, pero bueno, va a salir próximamente, ya lo van a encontrar en las próximas fechas. Así es que, mientras, de una manera digital, vamos a mandar justamente esta canción. ¿Qué vamos a mandar de Panda? De Panda, pues vamos... José Madero. No, vamos con algo de Panda, ¿no? Para... Ustedes son fans, ¿no? De Panda. Claro. O no tanto. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya lo dudó un segundo, entonces cuando eres contundente, sí, luego, luego. Exactamente. Pues justo hablando de la toxicidad, ¿por qué no nos vamos con algo para ti con desprecio? No sé, cita en el quirófano. Ah, tenemos una cita en el quirófano y bueno, ya no me sé la demás parte, pero vamos a escuchar justamente esta canción. Gracias chicos, ellos son Imperio Cinema, no se los pueden perder. Continuamos con más aquí a través de la señal de Grita Radio desde el Ongi, Fungi, ¿no? Aquí en la colonia Condesa. Oye, ¿tiene su cerveza también aquí los chicos del Fungi? Este, mira, vamos a... Pásate esa, mira. Mira, los chicos nos van a invitar unas cervezas. Gracias, ¿no? Qué bueno que nos tenían la cerveza aquí, pero bueno, dense una vuelta por acá, mira. Si se dan una vuelta aquí a la Condesa, el Fungi, la verdad es que es una buena opción para que se vayan a echar unos buenos drinks. Hay una terraza que está increíble. Digo, ahorita que está en estas épocas de calor, pues vengas a dar una voltecita. La cerveza está en el tiempo, pero sí hay frías en el refri, entonces dense una vuelta por acá. La vamos a probar un ratito más, así es que no se lo pueden perder. Seguimos con más en este Joken de Presa que nos acaban de invitar. Y bueno, en un ratito más todavía hay un par de bandas que vamos a estar platicando con ellos. Qué bueno que hay escena y continuamos con más. La canción se llama... Cita en el Cirofono y después Toxicidad en exclusiva para Grita Radio de Imperio Cinema. Ellos son Imperio Cinema y continuamos con más aquí en Grita Radio.